Otro escenario, la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, celebrada en Perú, reunió a representantes indígenas de siete regiones del mundo para exigir un mayor protagonismo en todos los niveles de la toma de decisiones. Y hacer finalmente un planteamiento, digamos así, político, que sería una herramienta para que nuestros derechos y nuestras necesidades como mujeres indígenas se vean más visibilizadas. Estamos propugnando la participación de las mujeres indígenas en todos los ejes de las políticas públicas. Estamos planteando que las mujeres puedan acceder a los espacios de poder.